Spanish for an finger B1, podcast 268. En esta lección vamos a trabajar sobre un relato breve titulado El móvil. Su autor es un conocido escritor y periodista español llamado Juan José Millás y lo que vamos a hacer es que voy a dividir el texto en cinco partes, cinco partes pequeñas, cinco partes pequeñas. Antes de cada parte tenéis vocabulario en el documento, yo voy a leer un pequeño párrafo y después voy a hacer algunas preguntas y respuestas hablando sobre ese párrafo. Sobre todo voy a especular un poco, voy a hacer hipótesis, por qué habrá pasado eso en el texto o qué hubiera hecho yo en esa situación, etcétera. ¿De acuerdo? Así practicamos muchos tiempos diferentes. ¿Sí? Bueno, pues atentos. Es un texto un poco literario, un relato breve, una pequeña historia y vamos a escucharla en párrafos sueltos. Empezamos con el primero, el primer párrafo. El tipo que desayunaba a mi lado en el bar olvidó un teléfono móvil debajo de la barra. Corrí tras él, pero cuando salí a la calle él ya había desaparecido. Dí un par de vueltas con el aparato en la mano por los alrededores y finalmente lo guardé en el bolsillo y me metí en el autobús. A la altura de la calle Cartagena comenzó a sonar. Bueno, este es el principio del relato. Lo voy a leer una segunda vez un poquito más rápido y vamos con las preguntas. ¿Por qué piensas tú que el hombre guarda el móvil en el bolsillo? ¿Por qué piensas tú que el hombre guarda el móvil en el bolsillo? Una posible respuesta es, yo creo que es una reacción normal porque él tiene el móvil en la mano y está en la calle. ¿Qué va a hacer con él si no? Quizás tú tienes otra respuesta, tienes otra opinión. Puedes decirla, puedes escribirla. Siguiente pregunta. ¿Habrías hecho tú lo mismo? ¿Habrías hecho tú lo mismo que el hombre del relato? Mi respuesta es la siguiente. Sí, yo creo que sí, que habría hecho lo mismo que el hombre. Aunque a lo mejor yo habría vuelto al bar para dejar ahí el móvil y no habría subido al autobús. Siguiente pregunta. Alguien llama al teléfono que tiene el hombre, ¿no? Alguien llama al teléfono. ¿Quién será? ¿Quién será? Especulamos, hacemos hipótesis. ¿Quién será? Por eso el futuro. Pienso que será el dueño del móvil, el hombre que se lo dejó debajo de la barra. Se habrá dado cuenta de que no lo tiene. ¿Sí? Como ves, van saliendo muchos tiempos, ¿no? Va saliendo el futuro simple, compuesto, va saliendo el condicional compuesto. Vemos muchos tiempos juntos, ¿no? Eso es lo interesante. Además de la historia, que también es interesante. Bueno, vamos con el segundo párrafo, o segundo trozo, ¿no? Del relato. Por mi gusto no habría descolgado, pero la gente me miraba, así que lo saqué con naturalidad y atendí la llamada. Una voz de mujer al otro lado preguntó, ¿dónde estás? En el autobús, dije. ¿En el autobús? ¿Y qué haces en el autobús? Voy a la oficina. La mujer se echó a llorar, como si dijera algo horrible, y colgó. Muy bien, lo leo una segunda vez, un poco más rápido. Por mi gusto no habría descolgado, pero la gente me miraba, así que lo saqué con naturalidad y atendí la llamada. Una voz de mujer al otro lado preguntó, ¿dónde estás? ¿En el autobús, en el autobús, en el autobús? No sé, no entiendo por qué dice que va a la oficina y no le explica a la mujer que él no es la persona que ella cree. Esta es mi respuesta. No sé, no entiendo por qué dice que va a la oficina y no le explica a la mujer que él no es la persona que ella cree. Siguiente pregunta. ¿Por qué se habrá puesto a llorar la mujer? ¿Por qué se habrá puesto futuro compuesto? ¿Por qué se habrá puesto, especulamos, hipótesis en el pasado? La mujer pensará que está hablando con el dueño del móvil. No sé qué relación tendrán. Puede que sean pareja y que hayan discutido o tengan algún problema. ¿Sí? ¿Qué tal va? ¿Cómo vamos con el relato y con las preguntas y las respuestas? Bueno, espero que bien. Si ves que tienes dificultades, tienes el documento, tienes el texto, lo puedes leer varias veces, puedes mirar el vocabulario antes de cada trozo del relato. Y puedes trabajar con el texto, ¿no? Que es más fácil que sin él. Vamos con el tercer trozo, la tercera parte del relato. Perdón, un momento. Ahora. Guardé el aparato en el bolsillo de la chaqueta y perdí la mirada en el vacío. A la altura de María de Molina con Velázquez volvió a sonar. Era de nuevo la mujer. Aún lloraba. ¿Seguirás en el autobús? Dijo. Sí, respondí. Una mujer toseó a mi lado. ¿Con quién estás? Preguntó angustiada. Con nadie. ¿Y esa tos? Es de una pasajera del autobús. Tras unos segundos añadió con voz firme. Me voy a suicidar. Si no me das alguna esperanza, me mato ahora mismo. Bueno. Un poco dramático, ¿no? Vamos a... Voy a leerlo por segunda vez, con un poco más de ritmo. Guardé el aparato en el bolsillo de la chaqueta y perdí la mirada en el vacío. A la altura de María de Molina con Velázquez volvió a sonar. Era de nuevo la mujer. Aún lloraba. ¿Seguirás en el autobús? Dijo. Sí, respondí. Una mujer toseó a mi lado. ¿Con quién estás? Preguntó angustiada. Con nadie. ¿Y esa tos? Es de una pasajera del autobús. Tras unos segundos añadió con voz firme. Me voy a suicidar. Si no me das alguna esperanza, me mato ahora mismo. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cómo se sentirá ahora el hombre? Después de esta conversación por teléfono con la mujer, ¿cómo se sentirá ahora el hombre? Creo que ahora estará nervioso y confuso y no sabrá qué hacer o qué decir. ¿Qué crees que hará? ¿Cómo reaccionará? Yo creo que intentará tranquilizar a la mujer y le dirá que él no es el dueño del móvil. Le explicará qué ha pasado. Esto es lo que yo creo, ¿ya? Yo estoy especulando, estoy haciendo hipótesis y por eso utilizo aquí todo el tiempo el futuro. Muy bien, vamos con el siguiente párrafo, el 4. Miré a mi alrededor, todo el mundo estaba pendiente de mí, así que no sabía qué hacer. Te quiero, dije y colgué. Dos calles más allá sonó otra vez. ¿Eres tú el imbécil que anda jugando con mi móvil? Preguntó una voz masculina. Sí, dije tragando saliva. ¿Me lo vas a devolver? Repito, vuelvo a leer. Bueno, esto se pone emocionante. Vamos con las preguntas. ¿Por qué le ha dicho te quiero a la mujer? ¿Por qué el hombre le ha dicho te quiero a la mujer? Pienso que se puso nervioso y quiso que la mujer se sintiera mejor para que no hiciera nada grave. ¿Quién es el hombre que llama y cómo te lo imaginas? Es el dueño del móvil y por su forma de expresarse me lo imagino un hombre impaciente, rudo y algo agresivo. ¿Por qué crees que el protagonista ha dicho que no le va a devolver el móvil? ¿Cómo se siente ahora? Creo que ha sido una reacción espontánea. No le cae bien el hombre, le intimida un poco su forma de hablar. Además, creo que quiere tener el móvil para poder mantener el contacto con la mujer. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo terminará la historia? Yo creo que el protagonista irá a la policía. Les contará lo que ha pasado y les dirá que la mujer parecía muy nerviosa al teléfono y que había dicho que se iba a matar. Él cree que podría estar en peligro. Eso es lo que yo pienso. Pero nunca se sabe, ¿no? No sabemos. Vamos a ver cuál es el final. El final es una línea y media. Es un final breve, rápido. Al poco lo dejaron sin línea, pero yo lo llevo siempre en el bolsillo por si ella volviera a telefonear. Este es el final de la historia. Lo repito. Al poco lo dejaron sin línea, pero yo lo llevo siempre en el bolsillo por si ella volviera a telefonear. Bueno, aquí también hay un par de preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué te parece el final? ¿Qué piensas del final? ¿Qué te parece el final? No me lo esperaba. Me ha sorprendido. Es un final breve y abierto. Parece que el protagonista tiene la esperanza de que la mujer vuelva a llamar y poder así, no sé, saber más sobre ella o quizás ayudarla. Sí, me gusta la forma de escribir de mi jazz, su estilo. Creo que hay que tener mucho talento para crear una atmósfera, unos personajes y contar una historia de una forma tan breve. Además, mantiene la emoción hasta el último momento. No sabes lo que va a pasar ni cómo se van a comportar los personajes. Esta es mi opinión sobre este relato y un poco sobre mi jazz, sobre este autor, que yo he leído varias cosas de él. Y a mí es un autor que me gusta mucho su estilo, me gusta su forma de escribir. Y como digo aquí, creo que tiene mucho talento crear una atmósfera y unos personajes en un relato tan breve, en una historia tan breve. Y además mantiene la emoción, la tensión hasta el final. No sabes lo que va a pasar. Muy bien, pues espero que os haya gustado el relato. Lo podéis leer completo en el documento, con las preguntas y con el vocabulario. Me despido aquí y seguimos, continuamos en el próximo episodio. Hasta entonces, adiós a todos.